hola desde algún lugar aquí mauricio que les habla y en el vídeo vengo a hablarles sobre el boceto y por qué lo considero uno de los pasos esenciales a la hora de dibujar qué pasa la verdad a mí si me preguntas se me complicaría empezar un dibujo ahorita sin un boceto porque un boceto es básicamente tus ideas plasmadas de una manera muy muy rápida muy esbozadas de lo que quieres hacer a futuro con tu dibujo es como no sé tu guía tu plano por llamarlo de alguna manera el boceto normalmente se suele utilizar para tener como una margen de error sobre tu dibujo y para cuadrar o configurar todos los elementos que quieres dentro de él sea un rostro humano sea un paisaje sea lo que sea la verdad y es que a medida que tú vas dibujando el boceto ese también te ayuda a tomar decisiones de cómo quieres cuadrar o configurar tu propio dibujo utilizar figuras geométricas líneas te ayuda muchísimo por eso es que yo me establecí muchísimo en el boceto del dibujo del manga el dibujo del manga es un dibujo que realmente hace sencilla las cosas y utiliza cosas muy geométricas muy simétricas a la hora de dibujar humanos a la hora de dibujar paisajes y esto ayuda muchísimo a tomar decisiones para que tu dibujo realmente quede mucho más pulido y es que realmente te va a poner un ejemplo este es un dibujo que yo realicé hace poco este dibujo no empezó así limpio como tú lo ves la verdad empezó con un boceto muy sucio con un boceto de líneas que realmente no es que te dé miedo es dibujar línea sobre línea sobre línea para tomar decisiones de cómo configurarlo y bueno ya para continuar te voy a enseñar cómo yo construyó un boceto realmente lo construye una manera muy sencilla como ves son líneas muy esbozadas son líneas muy rápidas son líneas incluso sucias son líneas simplemente para definir los rasgos que quieren el personaje para así empezar a definir de su personalidad y pues el resultado que quiero al final como es no me importan las líneas de atrás simplemente si una línea me interesa o me convence más que otra la remarco para así hacerla más evidente como es un rostro es simétrico al lado y lado por eso trato de irlo casi siempre para tener en cuenta cómo se vería un lado al otro los bocetos en digital normalmente se trabajan en capas entonces cuando ya me convence el el boceto en su primera instancia crea una nueva capa haciendo la de atrás más opaca para así poder trabajar encima sigue siendo un boceto siguen siendo líneas muy rápidas muy esbozadas pero esta vez definiendo mucho más los rasgos del personaje puesto ya tenía una base preestablecida en la parte de atrás como ves muchas de las líneas que estoy remarcando son las líneas que ya había preestablecido anteriormente simplemente que las estoy configurando de una manera que me convenzca aún más y así va a ser básicamente la mayoría del segundo momento de mi boceto es remarcar es establecer es utilizar pequeños truquitos que uno aprendiendo a practicar y así poder establecer digamos una anatomía un poco más correcta o unos rasgos mucho más definidos acá estoy tomando otra vez decisiones un boceto está en constante evolución es como un paso a paso si tú quieres que algo se vea de cierta manera simplemente cámbialo como por ejemplo aquí yo la nariz la quiero un poco más adelante para que el rostro sea un poco más coherente un truco si alguno te convence o sientes que está mal de lugar voltea la imagen eso va a ayudar a que tus ojos se refresquen y así puedas realmente ver que en qué lugar estás fallando y así puedas dibujar de nuevo si lo estás haciendo tradicional toma una linterna voltea la hoja y alúmbralo por detrás así vas a ver en qué estás fallando y así tomas decisiones para cuadrar como en tradicional no puedes hacer las capas más transparentes básicamente puedes utilizar un lápiz de otro color un rojo un azul o simplemente controlar muy bien la presión del lápiz y así hacer dibujos muy muy suaves para poder tomar decisiones y dibujar más fuerte después realmente en este boceto sigo tomando decisiones sigo configurándolo sigo cuadrándola sigo mirando que me cuadra que no me cuadra sigo posicionando todo todo en su lugar y esto sigue siendo un boceto realmente no es mi bobo final un boceto es un paso a paso es lo que haces para realmente llegar a un resultado que te guste lo bueno del boceto es como te dije al principio tienes una margen de error entre más vas dibujando encima de él vas a poder configurar las cosas como tú realmente las quieres o las necesitas o te pide el personaje realmente como ves en mi boceto se ve mucho mi estilo de dibujo este tipo de técnica el boceto también sirve mucho para eso para empezar a definir realmente tu estilo es de un intentar y practicar una y otra vez así y vas realmente como desarrollando tu estilo puedes ver referentes y practicando copiar no está mal, calcar sí ya en esta parte final decidí acelerarlo, hacer el speedpane que ya es básicamente el dibujo o el lineart final sin embargo este lineart final puede ser perfectamente el boceto para un entintado ya más avanzado y como ves incluso después de que ya empecé el dibujo final sigo tomando decisiones en el boceto para seguir configurando la anatomía o cosas que no me cuadran del nivel recuerda que el dibujar es como cualquier otra arte entre más practiques más bueno te vas a volver y ya este es el resultado final de mi dibujo espero te haya gustado mi video y nos vemos en una próxima